Buenos días Insiders, la verdad es que ya tenía, empezaba a tener muchas ganas de estar con vosotros. Sí, sí, soy yo, detrás de esto está la dulos de siempre. En fin, ya ahora os cuento sin gafas, vamos a hablar de realidad virtual, no sé si lo habíais adivinado, pero evidentemente que sí. Vamos a quitarnos estas gafas y ponernos otras, que estas sí que ya creo que me las vais a ver más tiempo puestas. Bueno, en fin, lo que os decía, disculpad por haber estado un periodo fuera, no ha sido tanto por los cambios en todo el tema de la monetización de YouTube y todo esto. Realmente fue un poco frustrante por lo que os decía de que creo que rompe un poco con esa cultura de streampunk, que significaba eso tan bonito de que ya éramos todos los seres humanos del planeta independientemente de nuestro poder económico y social, etc. Los que creábamos cultura, esto ya en los últimos cambios, si veis el último vídeo ya veréis que argumento que se lo ha cargado YouTube, no entiendo muy bien por qué, el día que lo entienda os lo explicaré. Me he comprado ahora otro libro que ha salido, Videocracy, en el que se habla de la cultura YouTuber y bueno, vamos a ver si ahí intento analizar y entender el porqué de todo esto. Ya os digo, no ha sido tanto por eso, sino porque he tenido algunos problemas familiares, si se puede entender que mi familia también son mis gatos, tengo una gatita bastante enfermita y bueno, y he estado ocupada en otras materias. Pero vuelvo con vosotros y tenía muchísimas ganas, además estoy contenta porque es martes y un día os prometí que cada martes publicaríamos, ya os avisé de que no os aseguro, nada y de que quizás publicábamos más de la cuenta incluso y en días que no eran martes, pero intentaré, repito y reitero otra vez, vamos a volver a los buenos propósitos, que cada martes publicamos un nuevo vídeo en este canal del Caparazón Insight. Bueno, ya os digo, hoy vamos a hablar de gafas y no precisamente de estas, que ya veis que la edad no perdona y que vamos poniéndonos gafas de estas de, digamos, estas no son de realidad virtual, estas son de realidad real, o sea, de vista cansada y de cosas de ese tipo. Pues bueno, vamos a hablar no de este tipo de gafas, sino de la realidad virtual, algo que, bueno, conocí así por encima, de hecho ya en el año 2015 o por ahí, publicábamos en el Caparazón, no sé si 13 o 15, publicábamos en el Caparazón el potencial de la realidad virtual para temas de activismo, de sensibilización, de terapia, de simulación, de muchísimas cosas, de educación, de muchísimas cosas, ya os dejo aquí el posteo que publicamos entonces en el blog, bueno, os dejo el enlace al blog y encontraréis en la descripción del vídeo el enlace a ese posteo de aquella vez. Si realizo otro posteo sobre el tema lo dejaré también en los comentarios en la zona de descripción del vídeo porque creo que sí vale la pena, más que nada porque en el formato escrito quizás puedo insertaros algunos vídeos de interés que también veremos aquí y que podréis encontrar también en el canal del Caparazón. Y bueno, no me enrollo más, vamos al tema, lo que os decía, la realidad virtual. Veis que tenía estas gafas puestas, estas gafas son un ejemplo de lo que vamos a hablar hoy. Esto no vamos a hablar de nada, o sí vamos a hablar de algo muy sofisticado a nivel tecnológico, pero no tanto a nivel de lo que nos va a costar acceder a una experiencia de este tipo. No son aplicaciones ni películas, son experiencias. Ya veréis que la realidad virtual se define en muchos lugares como en este sentido. Estas gafas son como aprobadas por Google, son de las que Google recomienda para su sistema de Cardboard. Hay varios tipos de realidad virtual en el caso de Google, en el momento actual también hay otras marcas y otras plataformas de realidad virtual. Pero os voy a hablar principalmente de la de Google. En este caso son, la marca es Virtoba, pero podéis encontrar cualquier otra, después lo veremos con un poco más de calma. Y ya os digo, estas gafas lo único que hacen, os las muestro, es un visor simplemente. Y lo único que tenemos que hacer con ello es, yo las compré en Amazon, podéis encontrarlas mejor por internet. Estuve por aquí por la Ronda San Antonio intentando buscarlas y es una zona de aquí de Barcelona donde hay muchos temas de electrónica. Y algo encontré, ahora os presentaré estas, algo encontré pero no demasiada cosa y esto casi que fue de milagro que lo encontré. No, no vais a encontrar mucho en tiendas al uso de electrónica, pero sí en internet, en Amazon, en cualquier otro entorno vais a encontrar por el precio de eso, de 15 dólares o 15 euros o 12. Unas gafas de este tipo, de cartón en este caso, las hay de plástico también, después os lo explico con más calma, pero ya os digo. Que simplemente lo que hacemos es situar, perdonad que me he dejado el móvil un poco lejos. Simplemente lo que hacemos es situar el móvil por detrás de la gafa. Ponemos el móvil aquí, uy perdón, aquí, yo me hago un poco de lío con estas cosas. Y cerramos la gafa de este modo, de este modo, de este modo, en este caso, vale, perfecto. Y pues aquí con las orejeras o sin las orejeras, como queráis, y nos las ponemos. Y ya estamos viendo, en el caso de que estemos, hayamos instalado aplicaciones de realidad virtual, al revés también, como el móvil da la vuelta, no hay problema. Pues eso, ya podemos ver aplicaciones, vídeos, juegos, acceder a la experiencia, volvemos a definirlo así, de la realidad virtual. Bueno, me quedan bien, ¿verdad? Mira, siempre, al taparte la cara, siempre las arrugas de expresión y todas estas cosas que vamos teniendo, pues siempre viene bien que nos las tapen. Bueno, os voy a dejar aquí, vamos a dejar aquí estas gafas con su móvil puesto. No os las dejéis puestas, a mí me pasa frecuentemente que te olvidas, dejas el móvil dentro de las gafas reproduciendo. Y se os va a terminar la batería en dos minutos y se va a recalentar el cartón. No pasa nada, no se rompe, pero bueno, es cartón, cuidado con eso. Después hablaremos un poco más de eso. Lo que os decía, esto me costó, pues eso, 12 euros creo. Y esto me costó así como casi de milagro por aquí por Ronda San Antonio, ya os decía, en una tienda donde compro frecuentemente. Y eso, las tenían como, es una tienda un poco así friki, te encuentras cosas extrañas. Y las tenían en escaparate, curiosamente, por 6 euros. Las compré también por tenerlas, por tener otra versión y al ser de plástico, pues para que fueran un poco más durables. En este caso el móvil lo colocamos aquí, no os lo muestro, pero sería colocarlo aquí y así tenemos ya la gafa. Nos la ponemos, que todavía me queda mejor que la otra, ¿veis? Que futurista aparezco aquí. Bueno, pues nos la ponemos y disfrutamos de la experiencia con unos buenos auriculares a poder ser y adelante. Voy a explicaros lo que es esto, ya os digo, solo necesitamos un smartphone, tampoco de gran categoría. Sí para el entorno de iDream, después hablaremos un poco más, pero para el entorno Google Carboard, el entorno que os voy a presentar principalmente, solo vamos a necesitar un smartphone y la cajita o el visor, que en este caso es una cajita. Hay muchos de cartón, curiosamente, quizás como muestra de la sencillez o de lo asequible de todas estas tecnologías, pues eso, solo esta cajita y este visor. Esto ya me sorprendió el año pasado en mi primera experiencia con realidad virtual, que fuera tan simple, pero pues es así de simple. En este caso os hablo de Android, evidentemente con un iPhone podéis hacer exactamente lo mismo. Bueno, lo que os decía, vamos a hablar de la realidad virtual como fenómeno. Me gusta especialmente el fenómeno y ya lo describíamos así en ese posteo del caparazón, porque al hablar de realidad virtual lo que estamos haciendo es proponer una nueva forma de consumo de los medios, de consumo de productos audiovisuales, juegos, de cualquier tipo de producto de este tipo, multimedia, de una forma más inmersiva. Y inmersión significa también, en el caso de que la inmersión sea en torno a realidades sociales, seres humanos, etc., significa también mayores posibilidades de empatía. Obviamente uno empatiza más con lo que más conoce y con lo que más de cerca puede llegar a vivir. Cuando uno viaja tiende a entender mejor otras culturas porque las ha visto en primera persona directamente. En un documental de televisión, bueno, siempre sabes que de alguna forma estás observando, te están contando una historia. En la realidad virtual estás de alguna forma viviendo la historia. Y quizás no todavía porque estamos al principio, no, las aplicaciones tampoco son, las hay bastante chulas, pero tampoco son tan elaboradas, pero sí que en un tiempo vamos a poder, pues eso, vivir en primera persona las historias. Ya cada vez requerimos, o el joven conectado del que hablamos siempre, cada vez necesita o requiere o demanda mayores niveles de interactividad, en el caso de la realidad virtual ya estamos hablando de protagonizar las historias. Ya no quiero ver historias, sino decidir su curso, protagonizarlas, vivirlas, sentirlas, como si yo realmente estuviera dentro de esa historia. Ese es, creo que el objetivo de la realidad virtual final. No estamos ahí en todas las aplicaciones que os voy a mostrar. Muchas de ellas siguen siendo, pues sí, las vives de una forma mucho más inmersiva, mucho más personal, mucho más subjetiva, pero no dejan de ser historias que te cuentan otros. Llegará un momento en el que todo esto será mucho más interactivo y las historias serán, pues como os digo, de aquellas, será la recreación de aquellos libros donde tú decidías la trama de la historia. Rayuela de Cortázar, de alguna forma, también funcionaba así. Tenía varias formas de lectura, según el gusto del consumidor. Y ya os digo, en el fondo, pues vamos hacia este escenario también con estas otras tecnologías. El libro ya fue una tecnología, siempre lo decimos. Pues esas otras tecnologías más elaboradas, en este caso, las de la realidad virtual. Estamos hablando de un fenómeno potente. Estamos hablando de, no hablábamos mucho de ello a principios de año cuando hablábamos de tendencias en social media, pues porque pensaba más en social media. O sea, hablaba más de vídeo, de, desde luego, este camino hacia la empatía, hacia las tecnologías de la empatía. El fenómeno youtuber y el fenómeno vídeo y esa cultura de todos, de masas, pero prosumer, pero también protagonizada por cualquier persona de este mundo, ya indicaba esa tendencia a entornos más empáticos, más participativos, más interactivos. La palabra interactivo ya se queda corta, ya os digo. Sí que hablábamos cuando presentábamos a Sofía y a Melita, sobre todo a Melita. Melita era un personaje también de cine inmersivo, en el que participabas de alguna forma de la historia, creo que también en 360. Pues sí hemos hablado ya un poquito de esto, pero no tanto porque hablábamos más del carácter, pues porque analizábamos más el fenómeno social y de redes sociales. En fin, hablábamos o no de ello, ahora sí creo que al conocer un poco más el fenómeno puedo marcarlo como una de las tendencias principales en el sector tecnológico, en Internet. Ahora viene el Mobile Web Congress y veréis como muchísimo, muchísimo de ello se refiere a la realidad virtual. Ya se refería a ello el año pasado, en esta mi primera experiencia que os digo que tuve fue en el contexto del Mobile Web Congress. Y ya os digo, vamos avanzando en ese camino y de forma que cualquier marca, cualquier persona, cualquiera que quiera crear productos audiovisuales que enganchen a las jóvenes generaciones debe ya pensar en 360, en VR, en todo este tipo de artefactos y mecanismos. Os anticipo ya que además me he enterado de que en el CES de Las Vegas, un festival de electrónica anual tipo Mobile Web Congress, pero en cuanto a electrónica, más en un sentido más amplio, ya lo presentaban, ya presentaban unas gafas, una serie de desarrollos por parte de Google también, que harán la realidad virtual mucho más cómoda. Después lo veremos con un poco más de calma. En abril-mayo veréis como empiezan a surgir bastantes avances en el tema de la realidad virtual y empezaremos a ver cosas bastante chulas. Así como las Google Glasses y otras cosas parece que se han quedado paradas. Incluso la realidad ha aumentado, genera un montón de hype, de expectativa y al final se ha quedado un poco parada. Creo que la realidad virtual no, la realidad virtual está viviendo un avance progresivo y fuerte y creo que sí es the next big thing en todo este tema de internet durante los próximos 2-3 años hasta que lleguemos a aplicaciones muchísimo más interesantes, atrayentes, inmersivas. De todas formas, las que veremos hoy veréis que son bastante chulas también para el no hecho a todas estas cosas. Bueno, me dejáis ya de paso quitar las gafas que son progresivas y todavía me causan cierto mareo. Se las vamos a dejar aquí a este proyecto de dinosaurio. Bueno, esto es un dragón más que un dinosaurio. Pero bueno, teniendo en cuenta que viene de los dinosaurios y que veremos muchas aplicaciones de realidad virtual que nos presentan dinosaurios, pues lo dejaremos aquí como muestra del tema de hoy. Ya que no hay gato, de momento, quizás venga el gato. Pero bueno, quizás tenga miedo del dinosaurio. Ya hemos encontrado la forma infalible de librarnos de gatos en estos videocasts que hacemos en el Caparazón Insight. Bueno, os decía el tema de la realidad virtual. Vamos a ver, os he preparado varias cosas. En primer lugar, lo que me gustaría es que os hicierais un poco a la idea de qué tipo de tecnologías estamos hablando. Quitaros el miedo acerca de lo barato y lo simple que puede ser empezar a tener experiencias en esta realidad virtual. Vamos a verlo. Os voy a grabar unas cuantas pantallas para que veáis así en internet por dónde podéis empezar a moveros si os lanzáis a esto de la realidad virtual. Bueno, la página de referencia para este tema de la realidad virtual, para este tema del VR 360, recordad, es esta que os estoy mostrando aquí mismo de Google. O sea, vr.google.com, la estáis viendo aquí mismo. Y en esta página vais a encontrar principalmente los principales dispositivos desde los que acceder a aplicaciones de realidad virtual. O sea, las maquinitas como para poder acceder a experiencias de realidad virtual, de todas las que estamos comentando y comentaremos a lo largo de este vídeo. Realidad virtual para todos, ya lo veis. Esta, en fin, es como una parte, una sección de Google. Y principalmente está dividida entre Daydream, o yo os quiero hablar principalmente de Cardboard y de Daydream. Cardboard es el primer, digamos, entorno. Y desde Cardboard destacaría que lo que vais a poder hacer es acceder a todo ello de una forma muy, muy, muy fácil. Las gafas que veíamos al principio del vídeo son de Cardboard. Son estas que, bueno, ponemos el móvil detrás. Es muy fácil, con vuestro smartphone mismo, con cualquier smartphone prácticamente. Lo ponemos detrás de la gafa, tal como veis que hace la chica aquí. Y accederemos, pues, a un montón de aplicaciones desarrolladas para poder disfrutar de la experiencia. Ya veis que los visores son muy sencillitos. Por lo tanto, muy económicos. Principalmente de cartón. Encontraréis algunos de plástico, como este. Pero estos de aquí, de cartón, ya están bastante bien. Si no es para niños, que ya os digo que si es para niños, quizás os lo destrocen fácilmente. Si no es para niños, podéis... Estos de aquí, por ejemplo, son fantásticos. Y creo que valen 15, 16 euros. Como mucho, mucho, mucho. Incluso menos. Aquí, por aquí, por Barcelona, por la Ronda de San Antonio, encontré yo algo parecido a esto. También os lo he mostrado al principio del vídeo. De hecho, este de plástico que teníamos al principio también. Y creo que me costó 6 euros de oferta. Cuidado porque algunos no llevan disparador. Algunos llevan un botón. Estos de aquí, de cartón, llevan un botón, segurísimo. Y aseguraros de que cuando lo compréis lo lleve. O si no, tendréis que compraros un mando Bluetooth que también se acopla al móvil, que tendréis que instalar para el móvil. Y que os permitirá interactuar con algunas de las aplicaciones. Algunas no necesitan de este pulsador, digamos, para interactuar. Pero si tenéis este pulsador, pues podréis interactuar con juegos, con prácticamente todas las aplicaciones que encontraréis en la Play Store. Después lo veremos desarrolladas para este entorno, para el Google Cardboard, que digamos, para este entorno. Ya veis que lo de cart debe venir porque son como de cartón, ¿no? Por lo que veis. En fin. Ya veis, se instala muy fácilmente la gafa, el móvil detrás. Y, bueno, no es como para tenerlo puesto todo el día. Pero sí para tener un poco de idea de qué va esto de la realidad virtual. Cuando lo pongáis para gafas, cuando instaléis una aplicación para Google Cardboard, lo que os vais a encontrar es que se divide la pantalla un poco en dos. Tal como lo veis en esta imagen de aquí, ¿vale? En algunas aplicaciones incluso te muestran el simbolito de Cardboard y para poderlo ver de este modo o de este modo normal en el que tendréis que ir girando la imagen. Aún así, estamos hablando de usar las gafas y de disfrutar de la experiencia de una forma lo más completa posible. Con lo cual, pues eso, atentos al simbolito. Después veremos cómo buscar aplicaciones de este tipo. Pero eso, cuando encontréis el simbolito y en todo este tipo de aplicaciones podréis usar estas gafas simples. Os decía que hay otro entorno. Desde el mismo vr.google.com podréis acceder a otro entorno que es un poco más elaborado, que es el entorno de Daydream. A ver si lo encontramos. ¿Veis? Aquí tenemos un desplegable. RV de Google. A ver. Ahora. RV de Google. Y aquí tenemos el Daydream. Otra vez esto. Un segundo. Ahora. Vamos a ponerlo aquí que no moleste. Daydream. Daydream es otro entorno de desarrollo y de disfrute de la realidad virtual que, pues ya veis, un poco más elaborado que el anterior, sencilla y de alta calidad. Un poco más de calidad que el de Carboard. Está en desarrollo, de hecho, de este no os voy a hablar demasiado porque me parece muy, muy interesante, pero ya veis que, bueno, es un poco lo mismo. Un visor en el cual ponemos el móvil. En este caso es algo parecido, pero algo más elaborado. Los tipos de visores compatibles con Daydream son más elaborados. Llevan su mandito, su mando para interactuar con la aplicación, con juegos, etc. Y el problema es que no todos los teléfonos son compatibles con el entorno. Veis que desde el Pixel 2 XL, uno de los de Google, hasta el Pixel, los de Google, obviamente, los más elaborados de Google, sí son compatibles, pero también con un Galaxy S8 podéis acceder o incluso con un Axon 7 de ZTE, que yo es la opción que me estoy planteando o valorando para poder comprar en un futuro. Motorola también, en fin, Huawei, en todas las marcas prácticamente más conocidas. Tienen algún tipo de smartphone, normalmente de media a alta gama, que es compatible con este entorno de Daydream. Algo muy nuevo, pero que de hecho va a salir, lo presentaron en el CES, en un festival de electrónica en el que se presentan siempre novedades, este año 2018, hace muy poquito. Presentaron esta alternativa, visores de realidad virtual independientes con Daydream, sin necesidad de móvil. Estamos hablando de un visor con el que ya no necesitaremos el smartphone, con todos los problemas de batería, de inutilización del smartphone. Al final, cuando estás viendo alguna película de realidad virtual o lo que sea, pues si es el mismo smartphone con el que haces llamadas, pues obviamente, o con el que tienes WhatsApp y tal, pues obviamente no podrás utilizarlo. Pero ya os digo, la alternativa serían estos visores independientes que funcionarán ya sin smartphone. Y ya os digo, se presentaron hace muy poco y todavía no podemos especificar mucho, pero que no sé ni siquiera qué precio tendrán. No creo que sean muy caros, porque estamos hablando también de que intentan hacer, o crear experiencias que puedan hacerse en mainstream en un corto periodo de tiempo, por lo tanto, que no sean muy caras. Y ya veis cómo podría llegar a funcionar o cómo va a funcionar este tipo de visor. Lo vas a poder utilizar sin el smartphone, de una forma no va a haber miedo de que se caiga el smartphone en el suelo, de hacer todos estos movimientos. Tiene, obviamente, también detector de sensor. En fin, podremos movernos con ello, etc. Como todavía no lo tenemos, dejémoslo un poco aquí. Pero ya os digo, este es el simbolito que encontraréis siempre en cualquier aplicación de Reliver virtual, de Carboard o de Daydream, habrá un simbolito parecido a este. Y bueno, encontraremos también aplicaciones que ya os digo, que serán más para movilidad, para poderlas utilizar en la calle o en entornos abiertos, etc. Parece que Lenovo va a sacar uno de los visores más, o el primer visor independiente de Daydream, y pronto podremos verlo. Vamos a ver las aplicaciones a las que podremos acceder con todo esto. Primero vamos a ver las de Carboard, porque creo que es lo que tenemos ahora, y lo que yo ya he disfrutado, y lo que podéis disfrutar ya vosotros en cuanto terminéis de ver este vídeo. Si queréis adquirir un simple visor, o sea, por unos 15 euros, 15 dólares, podéis ya empezar a disfrutar de este tipo de experiencias. Y ya veis las aplicaciones, a qué tipo de experiencias vamos a poder acceder. Más que aplicaciones son experiencias, lo que os dicen aquí, las encontraréis en la Google Play Store, después haremos un repasito de algunas. Pero ya veis, por ejemplo, Cámara Carboard, para hacer tus propias fotos de realidad virtual, que después podremos reproducir desde el mismo móvil o desde cualquier dispositivo. Puedes entrar en Vídeos 360 en YouTube, obviamente, hay muchísimos. Como os decía que podéis encontrar aplicaciones en la Play Store, también podéis encontrar vídeos en YouTube. Si ponéis vídeos VR 360 o 360, vais a encontrar un montón de vídeos. Después también os dejaré una lista de reproducción curada, digamos, seleccionada, de los que he ido encontrando, tanto que sobre formación en todo esto, sobre información en todo esto, como en experiencias concretas de visualización de películas, de noticias, de temas activistas, ya veréis que es una aplicación importante de la realidad virtual. Tenéis también Proton Pulse, usa tu raqueta para dirigir el protón o la una energía. Bueno, juegos, digamos, de realidad virtual con el que podemos jugar con la Carboard, con estas gafas tan simples y veo que también está para iOS. Perdonad que siempre hablo desde perspectiva Android, pero lo mismo sirve para iOS, para los que tengáis Apple. Bueno, un concierto de Paul McCartney. Ahora estaba escuchando que Elton John también va a hacer un próximo concierto, el último concierto de Elton John. Supongo que manteniendo su talante futurista parece ser que va a ser en 360. Podéis probar lo que es la experiencia de un concierto en 360 con este Live and Let Die de Paul McCartney, la conocida canción de los Beatles y de McCartney. Y ya os digo, pues desde esto hasta, yo os voy a mostrar las que he usado hoy, bastante interesantes también como Within. Este os lo recomiendo especialmente. Veremos después algún vídeo de experiencia directa en campos de refugiados de Siria o en Within, en un entorno creado por, digamos, productoras audiovisuales potentes, ya incluso periódicos. New York Times también tiene alguna aplicación de noticias, de experiencias, digamos, de documentales en realidad virtual. Igual podemos ver las expediciones de Google en tema educativo, es muy interesante. Las expediciones es una aplicación para trabajar en el aula, donde imaginaos que tenéis a vuestros 15, 20 alumnos con las gafitas de cartón y participando en expediciones con alumnos de todo el mundo para ver corales, para ver arrecifes de coral, para explicar cualquier cuestión de geografía, de historia, de cuerpo humano, de expediciones. Ya veis que está especialmente pensado para utilizar en las aulas. Quizás le dediquemos algún vídeo completo. Veis Egipto, no sé qué, París, bueno, tenéis lugares, tenéis museos, tenéis todo tipo de aplicaciones educativas. Además, desde acceder de forma colaborativa, desde las que acceder de forma colaborativa a entornos de estos de realidad virtual. Wifi nos ha dicho, el Google Expeditions este, Netflix VR, creo que solo se puede ver en Daydream, no lo sé, o creo que también en Carboard, también hay películas de Netflix que puedes ver en VR. Tenéis también en YouTube una aplicación que te selecciona vídeos de YouTube en VR. Hay muchas de estas que son de esto, de selección, de curación, de aplicaciones y de películas y de documentales y de lo que sea, que en realidad virtual. Como os decía del New York Times, veremos también el uso de este tipo de cosas para periodismo. Discovery VR, en fin, el canal Discovery en realidad virtual también. En fin, tenéis aquí un montón que os diría que os las miraréis vosotros mismos de aplicaciones de este tipo. Yo os iba a enseñar las mías, mis aplicaciones, lo que pasa es que se me mezclan las de realidad virtual y las que no lo son, pero os diría que, vamos a buscarlas, a ver, todas, ¿no? Las instaladas que... aquí. Vale, pues aquí tenéis las que tengo instaladas actualmente en mi móvil y las de realidad virtual serían estas que veis aquí. Un Age of Diamonds, un juego bastante divertido. Asteroids VR, también un juego de realidad virtual. Pauwap VR, otro juego, además ganadora, animación VR gratis. Perdón, esta es una animación ganadora de los premios, de unos premios de realidad virtual, precisamente. Tenéis aquí lo mismo, la aplicación directa de Carboard. No es necesario instalarla directamente, pero sí que os la aconsejo. Si tenéis algún problema con ver vídeos o... Creo que sí es necesario instalarla para aplicaciones, pero no para ver vídeos en 360. Es recomendable que la instaléis, de todas formas, si estáis en Android y tal, pues la instaláis y es fantástico. El InMind VR, un juego fantástico en el que aprenderéis también de biología neuronal cerebral. Es un juego en el que vas aliviando depresiones y no sé qué historias a base de crear nuevas conexiones neuronales. Es divertido, me ha gustado muchísimo. InMind VR, si os instaláis al final todo este entorno y os compráis las gafitas, ya veréis que disfrutáis de este juego. Ya un TVR, otro entorno de... un poco de selección de vídeos en realidad virtual y de experiencias. Ya os digo, los rollercoasters estos, las norias o las montañas rusas, mejor dicho, que hay un montón de estas. Recuerdo en alguna de estas de... digamos de medios que curan vídeos de radio virtual, un vídeo de cómo ven el mundo los gatos, los perros, los insectos. Un vídeo curioso en el que te metes en la forma de ver el mundo de los animales. Muy interesante, muy curioso. Dinosaurios por un tubo, muchísimos, supongo que para niños. Los niños se os cansarán pronto de estas cosas, ya os lo digo. Es de estas cosas que la novedad atrae mucho, pero que después quizás no tanto. Esto en las Google, sobre todo en este entorno de Carboard, que tampoco es demasiado, demasiado, demasiado rico. Parece que se cansan rápido. Pero bueno, aún así, un ratito interesante lo pasaréis. Frozen Halfway, este me lo bajé un juego de motos donde se trata de mantenerte en pie. Una carrera de motos, digamos, sobre hielo, en el que lo vives también. Te puedes marear también bastante con este. Este requiere de botón, lo que os decía, de que las gafas estas de cartón suelen llevar el botoncito y es interesante. Sites y NVR, muy interesante. Visitas de puntos de referencia mundiales en realidad virtual. Y bueno, pues aquí tenéis unas cuantas más. No sé, podéis echarle un vistazo a las que os aconseje el mismo Google Play. La mayoría de las que os estoy enseñando son gratuitas. Yo todavía no he comprado ninguna. Y para ver un poco de qué va esto, pues están ya bastante bien. Vale, en fin, lo que os decía, para Google Dream había, de hecho, ahí para Daydream había, de hecho, una sección incluso específica. Veis todas las aplicaciones y a ver si encontramos lo de Daydream. Bueno, si no, en el mismo buscador lo encontraremos, Daydream. Y ya veis que servicios desde la aplicación de Daydream básica de Google hasta, pues, todo lo que os iba diciendo. Google Arts, Inculture, creo que también está para Cardboard. Tenéis que explorarlo. Y bueno, pues aquí tenemos otras aplicaciones ya especialmente preparadas para Daydream. O sea, que solo corren en ese tipo de smartphones que os decía. O en este dispositivo independiente de smartphone que van a sacar dentro de poco Lenovo con Google y otras marcas, seguro, pues, en un plazo breve de tiempo. Van a sacar también otro de los temas es cómo grabar experiencias de realidad virtual. Veis que desde aquí mismo también, desde la misma página de vrgoogle.com, podemos acceder a Jam, que es de momento la cámara recomendada para grabar realidad virtual. Bueno, pues son estas cámaras de tipo circular que veis aquí. Estas son las que graban vídeo en 360. Pero, en muy breve, también, en el primer trimestre del año, decían sobre abril, no, primavera, perdón. Más o menos en primavera, en abril o así. Parece que van a sacar también cámaras un poco más baratas y más sencillas de utilizar para poder grabar vídeos en 360. Yo ya os haré alguno de aquí, de mi zona de Barcelona, del centro de Barcelona, que ya sabéis que siempre me gusta haceros vídeos de eso. Bueno, ya hemos visto y vamos a volver a la página de realidad virtual de Google. Y algo muy interesante que es Earth VR. Este Earth VR, o sea, poder acceder a cualquier entorno en Google Earth, pero mediante experiencias de realidad virtual, fantástico, como de cualquier lugar del mundo lo que veis aquí. Sí, pero de momento solo si tenéis unas HTC Vive, unas gafas más elaboradas, digamos, o unas Oculus Rift que también son más elaboradas. Ellos pueden costar 700, 800 euros, con lo cual, pues creo que sería el motivo de otro vídeo en el caso de que tenga presupuesto para poder adquirirlas. De momento creo que voy a optar por estas de Google que van a salir ahora, estas independientes, o directamente por cambiar de móvil y poder acceder a Daydream desde un móvil normal. Bueno, fantástico, por eso poder acceder de esta forma a cualquier punto del mundo mediante Google Earth. La verdad es que es alucinante. Bueno, más cositas, os decía en las aplicaciones, y ya para acabar con este tema, pues vamos a buscar si nos hemos dejado algo. Esto que veis aquí, Blocks, es para crear a 3D. Brocha virtual, es para hacer dibujos también en 360. Y poco más, ya veis que hemos visto prácticamente todo. Bueno, como siempre, que el tema lo amerita, lo merece, os he seleccionado, curado, unos cuantos vídeos sobre VR360. Los tenéis en una lista de reproducción en este mismo canal, Selección VR360, la abrimos, y ya veréis que podéis encontrar aquí, desde muestras como esta, de National Earth Geographic, cómo es la vida de los leones en la selva, poder vivir de forma inmersiva, poder acercarse a un león en la selva. Es interesante todo esto de la realidad virtual también, porque te permite estar más cerca de las cosas, tanto de personas, rompiendo esa famosa distancia personal que todas las culturas, en cierta medida, tenemos, o vivimos con ella, no nos acercamos demasiado unos a otros, tenemos ya una distancia de seguridad que nos hace sentir cómodos, pues con la realidad virtual podemos romper eso, y podemos hacerlo incluso con leones, que ya veis que es un poco más peligroso, pero que está interesante. Tenéis esta, tenéis también un trailer del Sir du Soleil, que me ha parecido genial también, como muestra también del potencial en marketing, en promoción de eventos que tiene la realidad virtual, pues igual después de estar tan cerca de los personajes y tal, tenemos más ganas de ir a ver el espectáculo, o podemos testear el espectáculo antes de pagar la entrada o de ir a verlo. Una demo interesantísima de, de alguna forma, cómo ve el mundo una persona con una discapacidad visual, muy interesante también, os recomiendo también visualizarla. Es muy parecida a una que también me gustó mucho, que es de cómo ven los animales el mundo, si queréis haceros una idea de cómo ve vuestro gato, vuestro perro, vuestro mosquito, porque creo que también incluyen a este animal el mundo, con unas Google Glasses, con unas gafas de estas de cardboard, podréis experimentarlo, ya veréis que es un poco frustrante, yo pensé que mis gatos me querían por guapa y creo que va a ser por simpática o porque huelo bien, pero no creo que aprecien mi espectacular belleza, estoy bromeando, obviamente. Bueno, a ver, tenéis también roller coasters de estos, digamos que montañas rusas, es de las experiencias más impactantes, a la hora de la primera vez que pruebas unas gafas de realidad virtual, os vais a marear, tened cuidado, podéis marear fácilmente, aquí ya empieza, veis el recorrido, esto con gafas es alucinante, ya os digo, veis, vamos a esperar la caída, pero bueno, así nos asusta, obviamente, pero con las gafas puestas os digo yo que yo me llegué a marear un poquito, vemos aquí una pequeña publi, vemos que aquí los patrocinios también pueden ayudar a producir vídeos, de alguna forma, pequeños creadores o grandes, pero bueno, sobre todo pequeños en este caso, bueno, ya veis la montaña rusa, por si tenéis mucho miedo, como ya este tipo de cosas, quizás podemos aprender a desensibilizarnos, o simplemente disfrutarlas solo en modo relay virtual, yo por mi parte creo que seguiré sin usarlas de verdad, y seguiré probándolas en relay virtual, pero bueno, interesante, si tenéis niños también les va a encantar este tipo de experiencia, Dreams of Dalí, otro promocional del Museo Dalí, en este caso que me parece chulísimo, de una recreación del universo daliniano en 360, tremendamente aconsejable también, vamos a tener que encontrar un bloqueador de anuncios de vídeos en Youtube un día de estos, bueno, fantástico para vivir desde dentro del universo daliniano, ¿qué más tenemos por ahí?, bueno, no os los pongo todos, porque no acabaríamos nunca, pero de momento tengo aquí 21, aquí tenemos otro de horror, de Freddy's Night, de Five Nights at Freddy's, recreando el mundo de Freddy Krueger, de terror, ahora los amantes de las películas de terror, en relay virtual ya pueden ser fantásticas, si ya os costaba dormir, eso puede pasar, que después de muchas horas de relay virtual, tengamos pesadillas potentes, ya veis que es fácil, vamos, ¿qué más?, el Gran Cañón, en 360, creo que también seleccioné una, estuve en Venezuela, pero no pude en 4K además, sabéis que tiene más resolución todavía, puede estar fantástico, creo que cambiaremos el vídeo, y pondremos el 4K, que seguro que, bueno, ya en 4K y relay virtual, creo que ya no nos va a hacer falta, viajar al Gran Cañón, y pegarnos no sé cuántas horas de avión, de todas formas, leía como aplicación de relay virtual, que también las compañías aéreas, están planteando aplicaciones, para pasar mejor los vuelos, para ayudar a pasar con más, a ligereza los vuelos, de una forma no tan pesada, en lugar de tener películas, vamos a tener aplicaciones de relay virtual, por ejemplo, del lugar que vamos a visitar, imaginaos que voláis a cualquier lugar del mundo, en este caso a Venezuela, que también grabé la catarata del ángel, la famosa Ángel Falls, esta de Venezuela, que estuve en Caracas, ya os digo, y no pude verla, me quedé con las ganas, con lo cual la estoy disfrutando, en relay virtual, y ya os digo, también quizás podríamos ir a Caracas, y mientras, o volar después también, a las cataratas del ángel, pero durante el camino, recrearlas en 3D, o ir viviendo la experiencia, que viviremos allí, pues en 3D, no se me carga el vídeo, pero ya lo veréis por vuestra cuenta, desde la lista de reproducción, que os he creado, a ver, se me saca un poquito, pero ya lo veis, es como estar allí, realmente, también hay una de Machu Picchu, recuerdo, hay muchísimas, y de hecho, ya habéis visto, que incluso podemos, acceder a todo Google Earth, si tenemos unas gafas adecuadas, y si no, al Google Spotlight, este, que también está, Spotlight, perdón, que os he leído aquí, pero no, al Google Sites, donde seleccionan, determinados lugares del mundo, y nos los presentan, también, en 360, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pues no sé, ¿qué más destacable? Creo que, sí, bueno, quizás lo más interesante, o lo más destacable, creo que por lo que me he animado, a dedicar este vídeo, a la realidad virtual, sería la, esta idea, de realidad virtual, como máquina de la empatía, os he seleccionado, tres vídeos, más teóricos, más de tipo sociocultural, psicológico, sobre, sobre la realidad virtual, este me ha gustado bastante, es un responsable, de la, de la ONU, de la, de Naciones Unidas, que nos explica, cómo poniendo en práctica, experiencias de realidad virtual, han conseguido, sensibilizar más a la gente, sobre determinadas realidades, además de conseguir, incluso, de forma, de forma, digamos, palpable, en forma de donaciones, comentaba que habrían doblado, las donaciones, al tema de refugiados sirios, al tema de ayuda siria, mediante este vídeo, de Clouds over Sidra, que plantea la vida, en un campo de refugiados, este vídeo, también, lo utiliza como ejemplo, Chris Milk, el autor de, de audiovisuales, y el evangelizador, de estos temas, de realidad virtual, que más os aconsejo ahora, y dos charlas TED, de Chris Milk, interesantísimas, de eso, de realidad virtual, como máquina de la empatía, como la, la, él la define, como la última maquinaria, de la empatía, ya, ya veremos, que lo analizaremos, con un poco más de calma, después, ya os digo, eso, tenéis aquí, en este mismo vídeo, en una de estas charlas TED, al final de todo, nos proyecta, una, una serie de, de experiencias, en realidad virtual, estás en medio de, de un concierto, de así, callejero, con gente que está tocando, y tú estás al lado de ellos, muy cerquita de ellos, estás también aquí, en Siria, en campos de refugiados, estás en un helicóptero, viendo, viendo Nueva York, desde, desde los aires, bastante también impactante, y os digo, todo esto, que lo muestra en una charla TED, como muestra de realidad virtual, lo podéis ver también, en la aplicación de, que os decía, de Within, está, este entorno, Within, era una aplicación, de Google, de las, Google Carboard, la podéis descargar, desde la Google Play Store, y ahí encontraréis, son, son aplicaciones, que seleccionan contenidos, normalmente, ya os lo he comentado, cuando hablábamos de aplicaciones, y uno de los contenidos, que seleccionan, son las muestras, que proyecta, Chris Milke, en esta charla TED, sobre realidad virtual, y entre ellas, esta de Cloud, sobre Oversidra, que es muy interesante, para entender, la realidad, de un campo de refugiados sirios, y por lo tanto, sensibilizarse, con ello, o el King New York, veis que hay de todo, si ponéis 360, o VR en YouTube, vais a encontrar, miles de experiencias, de realidad virtual, posibles, para el aula, para vosotros, para entreteneros, para pasar menos frío, para desestresaros, para cualquier uso, para cualquier uso, hemos visto unos cuantos, en los ejemplos, que os presentaba, en esta lista de reproducción, VR 360, en el caparazón Insight, veíamos ahí, por ejemplo, los trailers, o los cortos, para presentar espectáculos, para presentar museos, para presentar conciertos, para presentar eventos deportivos, no lo sé, lo que queráis imaginaros, a nivel de promoción, o de difusión, de eventos socioculturales, culturales, más en este sentido, creo, es una de las aplicaciones, más interesantes, que vamos a ver, de la realidad aumentada, y de hecho, ya en YouTube, vais a encontrar varios ejemplos, de realidad virtual, en este sentido, perdonad, pero tenemos todavía, en la cabeza, lo de aumentada, y se me mezcla a veces, sectores de videojuegos, obviamente, y más cuando surjan, estas gafas, que os decía, independientes de móvil, estas que podemos llevar, en cualquier lugar, imaginaos poder jugar, solamente con las gafas, poder jugar a tenis, poder jugar, lo que hacíamos ahora, con las Wii, con las plays, a nivel de, de Kinect, de movimiento, pues ahora, con un mando, y unas gafas de este tipo, que también mueven, o sea, también calibran los movimientos, podremos jugar, o sea, que el tema de los juegos, más inmersivos, más vivenciales, puede ser muy, muy interesante, casi que, sustituyendo, al final, si conviertes una película, en hiper interactiva, o en participativa, o en inmersiva, la estás convirtiendo, en un juego, de alguna forma, o sea, que, juegos, cine, cortos, animación, todas estas cosas, tienen un potencial, brutal, también, en el ámbito, de la realidad virtual, lo que os decía, del sector cultural, sector de noticias, no es lo mismo, que te cuenten, lo que está pasando, que poder meterte en ello, y vivirlo, creo que va a ser interesantísimo, a nivel de lo que os decía, de que no hay nada mejor, para conectar, para empatizar, para volverse más tolerante, para potenciar la diversidad, para hacer un mundo mejor, al final, que el hecho de conocernos, unos a otros, nos reímos, y criticamos, muchísimas veces, lo que desconocemos, un profesor mío, lo decía siempre, la gente se ríe, de lo que no entiende, y creo que lo podemos ampliar, a la gente critica, la gente se queja, muchísimas veces, de cosas que ignora, el mismo desconocimiento, el ser humano, es un poco prepotente, y no acepta, que desconoce las cosas, con lo cual, antes de reconocer, que las desconozco, las critico, si podemos, dar las noticias, o crear entornos, de noticias, en realidad virtual, ya los hay, ya empieza a verlos, algunas de las aplicaciones, que os presentaba, el New York Times, y otros entornos, ya lo hacen, ya seleccionan noticias determinadas, y nos las presentan, en este formato, 360, pues si lo hacemos así, conseguiremos, que la gente, se implique más, y por lo tanto, se vuelva más, inteligente, tolerante, empática, diversa, y todas estas cosas, que os decía, que son tan interesantes, noticias, sectores interesantes, también, educación, hay interactivos, de estos, del cuerpo humano, puedes explorarlo, en directo, meterte dentro, de un cuerpo humano, incluso, uno de los juegos, que os presentaba, que me ha gustado mucho, te mete dentro de un cerebro, por lo menos, descubriremos, cómo se reproducen, las neuronas, y una serie de cosas, que aprendes neurobiología, en parte, también, cuando juegas a ese juego, hay miles, de aplicaciones educativas, ya de realidad virtual, y las habrá más, hemos visto, la Google Expeditions, que a nivel de trabajo, colaborativo, también en el aula, es interesantísima, para estudiar geografía, historia, no sé, cualquier, realmente, cualquier cosa, cualquier rama científica, puede, puede verse, favorecida, por estos entornos, de realidad virtual, al final, ya os digo, también, se trata de simular, simuladores, de todo tipo, simuladores, imaginaos, pues eso, un médico, que pueda vivir la experiencia, un cirujano, que pueda vivir la experiencia, inmersiva, de estar operando, a un paciente virtual, interesantísimo, a nivel de, a muchísimos niveles, de empatía también, pero también, de precisión científica, de aprendizaje, interesantísimo, en ese sentido, en ese post del caparazón, de hace tiempo, ya hablábamos, de esas cosas, y en esta lista de reproducción, ya os he mostrado, algunos ejemplos, y en estas aplicaciones, que también os recomendaba, y por último, y prácticamente, por esto grabo este vídeo, creo que tiene, un potencial excepcional, en el sector del activismo, estamos hablando, de vivir en primera persona, las cosas, y vuelvo, a que la realidad virtual, puede ser, la máquina definitiva, de la empatía, decíamos que YouTube, y el fenómeno YouTuber, el vídeo en sí, ya nos atrae más, que el texto, muchísimas veces, porque lo vemos, porque vemos, en otros seres humanos, las historias, había una pirámide, bastante criticada, a nivel científico, pero que creo que, a nivel intuitivo, y de sentido común, es bastante cierta, del aprendizaje, ni siquiera os digo el nombre, porque ya os digo, no tiene demasiado, demasiado aval científico, pero sí que apostaba, a que se aprendía mejor, cuanto más, en primera persona, se absorbía, en las experiencias, uno aprende, creo que, algo así, o el 10% de los que escucha, el 20% de lo que escucha, y lee a la vez, el 50% de lo que escucha, a través de una historia, o sea, a través de, ahí ya está trabajando la empatía, cuando tú pones ejemplos, en el aula, yo siempre pongo muchos ejemplos, de casos reales, lo que haces ya, es dar significación, a ese aprendizaje, ya provocas esa empatía, en el fondo también, ese aprendizaje social, que es tan importante, el último paso, el último, la, digamos que, la culminación, del aprendizaje, en este sentido, es el aprendizaje, en primera persona, el learning by doing, o en este caso, el learning by doing, aunque sea, de forma simulada, creo que es interesantísimo, eso, en la escuela, y también, en el sector activista, hemos visto, el vídeo de la ONU, en el que, el responsable, nos decía, que había, que, bueno, que buscaban, aplicaciones, y desarrollos tecnológicos, que, dieran una buena relación, coste-beneficio, en el sentido, para el sector activista, para las ONGs, y tal, de impacto, de impacto social, y, describía como, después de ver, la, el corto de Clouds of Sidra, este que, que os mostraba también, la gente donaba el doble, la gente tendía a donar, dos veces, el 50% más de gente, el doble de gente, donaba más a la causa, que había visto, en la que se había visto, inmerso, a través de estos dispositivos, con lo cual, imaginaos, el potencial, de todo esto, en fin, otro sector, a nivel terapéutico, yo, he leído casos, interesantísimos, para tratar la depresión, cuando uno, yo, estos días, con lo del gato, y algunos problemas, también de salud, por mi parte, he estado pensando, ya superados, por suerte, pues, he estado pensando mucho, que claro, lo digital, es muchísimo más interesante, porque no duele, no duele, de alguna forma, se experimentan las cosas, pero desde un entorno seguro, cuando uno está deprimido, muchas veces, recrean su cerebro, escenas negativas, pensamientos negativos, la realidad virtual, y la proyección, de escenas positivas, el hecho de que, absorbamos experiencias positivas, nos recarga de energía, ayuda a elevar, los niveles de serotonina, responsables, muchísimas veces, de esta depresión, son los bajos niveles, ayuda a aumentarlos, ayuda a aumentar esa dopamina, esa actividad, esa activación, también, ayuda incluso la oxitocina, la empatía, sabéis que se mueve, también por la oxitocina, ayuda a sentirnos más conectados, con el resto de seres humanos, algo que también, creo que es clave, para la felicidad, y en fin, puede ayudar muchísimo, a combatir la depresión, he visto aplicaciones, en estrés postraumático, fáciles de entender, o sea, lo mismo, cuando uno ha vivido, una experiencia traumática, y puede recrearla, pero, bajo un entorno, más seguro, controlado, y reproducido, en realidad virtual, con paisajes preciosos, con músicas maravillosas, etcétera, eso puede ayudar, a desensibilizar, de determinadas, experiencias postraumáticas, todas estas cosas, con la gente, que estuvo en la guerra de Vietnam, hubo una época, en la que se investigaban, muchísimo, desde la psicología, la psicología social, etcétera, bueno, los he visto aplicaciones, en desintoxicación, de drogas, para tratar el mono, el mono, muchísimas veces, pues lo mismo, tiende a pensamientos negativos, catastróficos, ansiedad, etcétera, si uno puede vivenciar, aunque sea de forma virtual, experiencias placenteras, ya sabemos, que si uno se puede ir al campo, y desintoxicarse, en plena naturaleza, es mucho más bonito también, pero si uno no puede, por práctica, por temas económicos, prácticos, etcétera, estas experiencias de realidad virtual, pueden hacerlo de una forma, o pueden simular la experiencia, de relax, de una forma, muchísimo más económica, y socialmente distribuible, o democrática, al final, a que todo el mundo, pueda acceder a ello, ya os digo, desintoxicación de sustancias, aplicaciones maravillosas, es duro estar en un hospital, es duro estar tiempo, en un hospital, aplicaciones de realidad virtual, para pasar mejor el tiempo allí, puedes estar en un hospital, pero a la vez viendo, con unas gafas de estas que os decía, pues explorando el mundo, a través de Google Earth, quizás la experiencia, sea más placentera, incluso la curación sea mejor, está demostrado, que cuando uno mantiene, una actitud positiva, entre las cosas, siempre la supera mejor, la biología de nuestro organismo, es así, la trampa, en la que nos metes, ser feliz, casi que es una obligación, si queremos estar sanos, y ya os digo, temas de, un tema curioso, que os comentaba también, temas de vuelos, vuelos más, si habéis viajado, yo creo me he llegado a pegar, el otro día lo calculaba, como 36 horas, entre un avión y otro, seguidas de aviones, imaginaos poder disfrutar, de esos vuelos, no solo durmiendo, o trabajando, que es la única forma, que tienes de desconectar, a no ser que, que no viajes en primera, como es mi caso, que no viajo en primera, habitualmente, y no puedo ni trabajar, porque no cabes, pues imaginaos, todo el mundo, con sus gafitas, de relay virtual, cada cual en su mundo, viendo el país, que va a visitar, previamente, ir conociendo, las guías turísticas, que siempre nos leemos, antes de salir de viaje, pues poderlas ver ya, durante el mismo viaje, en el propio avión, ver películas en 3D, más inmersivas, más 360, más, en fin, hacer el viaje más placentero, en verdad, interesantísimo, ojalá, alguna compañía aérea, pronto, nos ofrezca ese tipo de servicios, vale, en fin, terapias de múltiples cosas, las aplicaciones en sexo, no voy a extenderme en ellas, pero, os imagináis también, que puede ser, pues un buen recurso también, para terapia sexual, incluso, pero también, evidentemente, para recreación, o entretenimiento, de ese tipo, y bueno, de momento, no se me ocurre ninguna otra, pero proponerlas, poned ejemplos en los comentarios, de verdad, que es lo que más va a enriquecer este vídeo, y es lo que más nos va a gustar a todos, conocer experiencias, al final, como siempre, la apropiación de una tecnología, se basa en encontrar cosas, que nos estimulen, y que conecten con nuestros verdaderos intereses, alrededor de las mismas, este fin de semana, tuve una experiencia, una amiga mía, estaba intentando convencer, a una señora mayor de que, bueno, no tan mayor, una señora, de que se conectara a internet, y de que iba a descubrir, maravillosos mundos, con las redes sociales, y bueno, yo siempre recordé aquello, de cuando empecé con todo esto, cuando sensibilizas, o cuando haces alfabetización digital, debes recordar, que la gente, solo se va a enganchar, si encuentra alguna satisfacción, a sus necesidades actuales, no puedes pretender decirle, pues a mi madre, que en internet va a encontrar, esos interactivos maravillosos, esos 3D, para jugar a juegos, a inmersivísimos, porque a mi madre, los juegos no le interesan, o los videojuegos, no le interesan, en cambio, si le dices, que va a poder enterarse, de cómo les va la vida, a sus amigos, amigas de la adolescencia, pues entonces, le va a gustar muchísimo, porque es algo, que sí que a la gente mayor, suele interesarle, cuando se encuentran, en un espacio público, y hablan de cuando, estaban en el pueblo, y de cuando, eran jóvenes, y de te acuerdas de aquel, te acuerdas de aquella, que debe ser de su vida, por eso Facebook triunfa, entre gente mayor, o sea, es encontrar aquellas cosas, que, cubrir las necesidades, de aquella persona, con la tecnología, no crear nuevas necesidades, con la tecnología, eso es absurdo, no tiene sentido, y cualquier planteamiento, en ese sentido, fracasa, pues esto es un poco lo mismo, vamos a ver, qué aplicaciones, de realidad virtual, se adaptan a las necesidades, de cada una de las personas, a las que pretendamos, sensibilizar, acerca de la realidad virtual, o sea que, si conocéis experiencias, adecuadas a otras necesidades, que a mí no se me hayan ocurrido, ahí las podéis dejar. Bueno, vamos terminando, y analizando un poco, la vertiente más teórica, de esto, de la realidad virtual, os recomendaba, o he incluido, en la lista de reproducción, VR 360, esta del caparazón Insight, un vídeo, de, 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 de Chris, Chris, Chris Milk, Chris Milk, Chris Milk, parece ser, que es un, un autor, un conferenciante, un productor, de vídeos, de aplicaciones, de realidad virtual, pues que fue de los primeros, en darse cuenta, o en evangelizar, en, en divulgar, difundir, la idea, del potencial, de la realidad virtual, en cuanto a máquina, de la empatía, que hemos querido, también trasladaros hoy, allí, allí hay ideas, muy, muy interesantes, de allí, y de otras fuentes, he encontrado, estas ideas, de, de ver, lo interesante, de la realidad virtual, pues eso, como máquina de la empatía, como dice Chris Milk, el último medio, el medio más completo, el que más nos, el más, el más humano, de alguna forma, el más elaborado, a nivel de que, el más impactante, el que más implicación, va a generar, en los seres humanos, él dice, que en el resto, la conciencia, interpreta las cosas, cuando estás viendo, una película, cuando estás leyendo, una historia, en cambio, en la realidad virtual, la conciencia, es el propio medio, o sea, uno está, conscientemente, modificando ese entorno, en esa realidad virtual, que viene, ya os digo, no en el momento actual, pero si vamos a, aproximarnos, a escenarios, de ese tipo, sentir que participamos, siempre decimos, que el ser humano, es feliz, cuando participa, cuidado con alienarnos, que tal como está, el mundo, políticamente, no vaya a ser, que nos quieran meter, en la realidad virtual, para que olvidemos la real, y pase como, con la televisión, ha pasado, todos estos últimos años, si habéis visto, Requiem por un sueño, pues el escenario, podría ser muy parecido, no, no vamos a ir por ahí, no vamos a ser, tan distópicos, pero bueno, si un ser humano, desde el punto de vista, de un ser humano crítico, que elige, que es capaz de elegir, que está formado, que tiene la cultura, suficiente, y al cual, educamos, para saber elegir, ese sentido crítico, tan importante, en ese caso, la realidad virtual, puede ser, un instrumento, de, de alguna forma, felicidad, en el sentido, de permitirnos, participar, de realidades humanas, interesantísimas, y que quizás, por dinero, por comodidad, por distancia, por geografía, no podemos, pues conocer, en fin, esto es ya el, si os fijáis, el último eslabón, de la localización, poder estar, en cualquier lugar, del mundo, realmente, casi que viviéndolo, en un sentido, pues, o con estas simulaciones, él habla también, de que de alguna forma, es un instrumento, de hacking, de la conciencia social, y en ese sentido, creo que debemos verlo, a cabo con esa, con esa reflexión, que hacían también, desde, desde la ONU, desde algunos de las, he visto algún vídeo, también, de Médicos sin Fronteras, son muchas ya las ONGs, que están utilizando, este tipo de, de, de máquinas, de la empatía, para sensibilizar, en ese sentido, quería cerrar, un poco, este vídeo, lo decía también Buñuel, quería también citaros a Buñuel, el cine, como pretendía Buñuel, debería intentar ser siempre, un instrumento, de poesía, muy bonita, la frase para cerrar, con todo lo que esta palabra, lleva implícito, acerca del sentido, de liberación, de subversión, de la realidad, de no conformidad, con la limitada sociedad, que nos rodea, esto lo decía Buñuel, lo tenéis en la descripción, de este, de este vídeo, de la ONU, pero vivimos, en un tiempo, en el que el bombarde audiovisual, fomenta la confusión, esto hablamos, de los más media, anteriores, en medio, de un magma, de imágenes, que por abuso, terminan, terminan aplanándose, terminan siendo todas, para todos iguales, terminan definiendo, realidades homogéneas, y poco, poco reales, poco cercanas, a la realidad, que es mucho más heterogénea, afortunadamente, sin profundidad, decía Buñuel, estamos demasiado expuestos, a la mediocridad, de los discursos, frase, excelente, según mi punto de vista, hay quien, en medio de este caos, ha querido interpretar, en las nuevas tecnologías, la llegada, de un aliado, que permita, de nuevo, acercar, esa relación íntima, con el espectador, que conseguía, en las películas, esa relación íntima, con el espectador, y repito, además, porque el espectador, también es productor, a la vez, o puede ser productor, de productos audiovisuales, también, entre 60, y en ese sentido, tan elaborado, incluso, a nivel de, de la, de las tecnologías, como Commodity, de las tecnologías, que todos podemos, llevamos encima, ya, todos llevamos un smartphone, todos podemos, de alguna forma, transmitir mensajes, de una forma, más fluida, más abundante, que nunca, con lo cual, la diversidad, cultural, se enriquece, muchísimo, y salimos, de esas perspectivas, planas, y sin profundidad, de las que nos alertaban, Buñuel y otros, en fin, vamos a dejarlo aquí, ya, me pongo, otra vez, las gafas, así ya, para despedirme, de vosotros, el dinosaurio, se ha portado mejor, o el dragón, se ha portado mejor, que mis gatitos, además, no me muerde, que sabéis, que mis gatitos, tienen esa fea costumbre, y nada, os recomiendo, probar las Google Card, ya os digo, muy baratitas, ellas, y de, en 3, 4 meses, podríamos, si me llega el presupuesto, estar hablando, también, de los nuevos avances, estas gafas, independientes, de smartphone, de Lenovo, que me parecen, muy interesantes, y estos, pues avances tecnológicos, que al final, y por eso nos interesan, y por eso apuesto por ellos, van a provocar, un cambio social, de mentalidad, de la gente, interesantísimo, en los tiempos, y lugares, que habitamos, un abrazo, muy fuerte, espero, que la semana que viene, nos veamos, con la misma, periodicidad, de siempre, espero, que esto siga creciendo, espero, que os esté interesando, espero, que estéis aprendiendo, y espero, sobre todo, que me ayudéis, y que me ayudéis, a construir, este canal, del Caparazón Insight, dejando comentarios, comentarios, y más comentarios, a este vídeo, proponiéndome, todas las experiencias, de realidad virtual, que queráis, y si son activistas, sociales, o pueden ayudarnos, a ser mejores personas, muchísimo mejor, un abrazo, y ¡Gracias por ver el video!